la verdad, les da miedo la verdad. ¿Por qué? Buena pregunta sería, ¿por qué les da miedo la verdad? Porque yo llevo desde la época del proceso de los paramilitares, que fue tres años, 16 años, vengo observando una lucha de sectores sociales y políticos en contra de la verdad. ¿Por qué les da miedo la verdad? ¿Porque los implica? Ahora que usted nombra eso me hizo acordar de una cosa. Usted sin duda es una de las personas que más ha luchado para denunciar la relación de paramilitares y políticos, como representante de la Cámara, como senador, como candidato presidencial también. Y ahora yo lo veo bajarse en Barranquilla de una camioneta con el señor Mario Fernández Alcocer, que ha sido cuestionado por relaciones con paramilitares. ¿Cómo le explico yo a la gente que hace?